Buenos días a todos, muchas gracias por comparecer a esta rueda de la prensa convocada por Jusapol, por Jusip y Jupol, para valorar la manifestación del pasado sábado, día 10 de noviembre en Barcelona. La valoración que hace Jusapol de ese encuentro en Barcelona, que reivindicaba una vez más el derecho a manifestarse libremente en cualquier parte del territorio español, es positiva. La confluencia de gente, el número de personas asistentes y la publicidad o impacto que ha tenido en los medios de comunicación nos hace sentir que en efecto en España se puede uno manifestar legítimamente siempre que sea en paz y siempre que contemos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En este caso, ellas llevaron una reivindicación a Barcelona una vez más para terminar una manifestación que fue boicoteada por los CRS de Barcelona y que esta vez no han podido hacer ni llegar a su cometido porque el cumplimiento de las órdenes, el cumplimiento del servicio por parte de los Mossos ha sido correcto, ha impedido cualquier boicot y cualquier agresión a los miembros de la manifestación. Por tanto, le damos la enhorabuena y las gracias a los Mossos de Escuadra en Cataluña porque han cumplido con su obligación. Decimos que valoramos positivamente esa manifestación porque terminaba una reivindicación en Barcelona que va a culminar con esa manifestación, pero que era el último paso a dar antes de la votación de la ILP que se va a llevar a cabo mañana en el Parlamento y que seguramente cuente con los votos favorables para que pueda ser tomada en consideración y tramitada por el Parlamento para que la justa equiparación salarial que piden las fuerzas y cuerpos del Estado se cumplimente directamente en una ley e impida que en el juego político o en las urgencias políticas de cada uno de los presupuestos del Estado queden siempre detrás la equiparación y la igualdad de los salarios y de las remuneraciones de los policías nacionales y guardas civiles. Por tanto, creemos que son varios hechos. La manifestación que culmina una reivindicación que sirve como colofón a una reivindicación justa y a una iniciativa legislativa popular que cuenta con el aval de toda la sociedad española, digamos que nos lleva a tener una visión muy positiva de nuestro trabajo durante este año y medio y de nuestra reivindicación durante este año y medio con el esfuerzo de todos y cada uno de los policías nacionales y guardas civiles que han trabajado en esta equiparación salarial. Por ello, damos las gracias a todos y cada uno de ellos y damos las gracias a todos los miembros de la asociación y a todos los afiliados de fútbol y juzgir que están trabajando y que van a seguir trabajando a partir de ahora porque esa equiparación se culmine y que ya no vuelva a haber más brechas salariales en el trabajo o en la remuneración del trabajo de los policías nacionales y guardas civiles. Y ahora le doy el paso al presidente de la asociación, Natán Espinosa, para que haga también su valoración. Gracias. Buenos días a todos los medios que os encontráis presentes en el día de hoy y hemos citado a todos vosotros con dos motivos. El primero, para reivindicar nuestra equiparación salarial, que es lo que hicimos el sábado en Barcelona y que es lo que vamos a hacer mañana con nuestra iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados. Como ya lo ha explicado nuestro portavoz y abogado, Antonio Luis Vázquez Delgado, el sábado nos fuimos a manifestar a Barcelona a terminar lo que no pudimos terminar el pasado día 29 de septiembre, que es nuestro derecho de reunión y nuestro derecho de manifestación. Hemos ido también para reivindicar nuestra equiparación salarial porque lo que han firmado sindicatos, asociaciones y gobierno el pasado día 12 de marzo y publicado en el buen número 69 del 20 de marzo, no es una equiparación salarial. Dejan a 13.481 familias de segunda actividad y reserva fuera del acuerdo, dejan las cinco brechas salariales fuera del acuerdo, como son las jubilaciones, las pagas extras, la asistencia a juicio y los servicios extraordinarios y, como decimos, ni siquiera mensualmente se van a igualar los salarios porque los 807 millones que se ponen encima de la mesa están calculados en base a un promedio del coste de la Administración y no se van a mirar los complementos específicos de las nóminas. También fuimos a Barcelona para reivindicar nuestra iniciativa legislativa popular. Recordar que en un mes y medio hemos recogido más de 550.000 firmas por parte de todos los ciudadanos de este país que nos apoyan y recordar que es la segunda iniciativa después de las antidesahucios que ha recogido tantas firmas en tan poco tiempo. Lo que quiere decir que tenemos el respaldo ciudadano y lo presentamos, esta iniciativa, el día 31 de octubre en las comisiones de interior del Congreso. Dimos nuestros motivos por los cuales presentamos esta iniciativa lo que se nos ha prometido durante más de 30 años. Se han firmado tres acuerdos en el 92, en el 2019 y en el 2018 que no nos van a dar la equiparación salarial. Se nos prometió en el año 94 en el Congreso que al año siguiente con los sindicatos se iba a hacer esa equiparación salarial y 24 años después una asociación que une a la Policía Nacional y Guardia Civil ha presentado esta iniciativa para que una vez por todas se haga una ley que se equipare los salarios de las policías en España. Deciros que hoy a las 11 de la noche se ha citado o se ha pedido una concentración y está aprobada por parte de la Delegación de Gobierno de Madrid de 24 horas. Comenzará a las 11 de la noche de hoy y terminará a las 11 de la noche del día de mañana. Prevemos que esta manifestación sea multitudinaria. Prevemos que entre unas 10 y 20.000 personas acudan frente al Congreso para pedir que se vote esta iniciativa legislativa popular que nos llevan prometiendo durante más de 30 años, decir que Ciudadanos y Podemos ya nos adelantó el día 31 de octubre su intención de votar sí a favor de esta desigualdad. Porque recordemos que no es una ley que se pida una subida salarial. Lo que estamos pidiendo es una ley de igualdad, una ley de igualdad entre españoles y que se cumpla la cláusula octava del acuerdo que firmaron sindicatos y asociaciones en el que se comprometían a promover una iniciativa legislativa como la que estamos presentando. Esta iniciativa se va a tomar en consideración si se aprueba, pasará a las comisiones de interior y es allí cuando todos los partidos políticos pueden presentar enmiendas y pueden cambiar o poner lo que crean conveniente. Decir de aquí que si se vota en contra mañana de nuestra iniciativa legislativa popular vamos a presentar no 550.000 firmas, no, vamos a presentar un millón de firmas en dos o tres meses. Con lo cual no vamos a parar hasta conseguir nuestro objetivo es que se regule ya de una vez por todas una ley que equipare el salario, las jubilaciones, las pagas extras, los servicios extraordinarios de asistencia a juicio y el salario mensual de todas las policías de España. Ya se lo dijimos al Partido Popular y al Partido Socialista que era un poco, no querían, decían que era un poco complicado y le dijimos que si la competencia de la seguridad es del Estado y el pagador es el Estado puesto que salen de los presupuestos generales del Estado basta y sobra con una ley de techo de gasto que diga que ninguna policía puede ganar más que un policía nacional y un guardia civil en España. Y por último decir que nos parece muy fuerte que en un país democrático como el que estamos en España se haya tenido que montar el dispositivo que se montó este sábado el día 10 de noviembre en Barcelona para que podamos ejercitar nuestro derecho a reunión y manifestación y como ya sabéis un simpatizante al salir de nuestra manifestación fue agredido por estos independentistas que anteriormente nos habían amenazado por redes sociales desde aquí es decir que ya estamos en contacto con esta persona que le hemos ofrecido nuestros servicios jurídicos y que aparte de ofrecerle esos servicios jurídicos nos vamos a presentar como acusación popular porque entendemos que es una agresión producida en el ejercicio de un derecho fundamental que es el derecho de reunión y de manifestación y que queremos decir que ese derecho tiene que ser libremente ejercitado en cualquier sitio del territorio español como ya hemos hecho en nuestras más de 70 manifestaciones no hay ninguna ciudad en España que Jusapol no haya salido a la calle a reivindicar esta equiparación salarial y decirle al gobierno actual que seguiremos saliendo a la calle a reivindicar nuestros derechos a la igualdad las veces que hagan falta y aquí tengo a mi lado a Coral que es de la Junta Directiva de Justicia Asociación Profesional de Guardia Civil por si quiere decir unas palabras gracias por venir vale, solo decir que como asociación de la Guardia Civil Jusil está para defender y luchar por los derechos de todos los compañeros de la Guardia Civil y que nuestro principal objetivo es llegar a la equiparación salarial real no la que están vendiendo, que no lo es sino una equiparación real queremos igualdad con todas las policías de España y es lo que pedimos una igualdad en la equiparación y nada, que en la IRP todos los compañeros hemos trabajado muchísimo que también hemos explicado a la gente lo que firmaba que hemos escuchado que la gente no sabía lo que firmaba y no es cierto porque a todo el que ha firmado le hemos explicado lo que firmaba nada más solo eso, lo Jusil está para todos los compañeros si tenéis alguna pregunta podéis hacerla si queréis preguntar algo alguna duda, alguna consulta pues nada es decir que os esperamos esta noche a las 11 de la noche por si queréis cubrir la noticia vamos a estar 24 horas en el Congreso para reivindicar nuestra iniciativa legislativa popular y concienciar a todos los españoles que no es una ley de subida salarial es una ley de igualdad entre españoles porque han tenido 30 años para equipararnos los salarios así nos lo prometieron en una sesión del Congreso en el año 94 y que si el problema es que quieren tener a dos comunidades autónomas como la catalana y la baja por encima del resto de los españoles se lo van a tener que explicar a su electorado porque vienen las elecciones municipales las autonómicas y las generales gracias a todos gracias a vosotros Alejandro, me solía mi carpeta que logma de mi Cristian gracias a vosotros